Adal Ramón y su esposa Carla de la Mora se convertirán en papás, la pareja compartió la feliz noticia en el programa Ventaneando. El conductor de 56 años de edad dijo que aunque disfrutó mucho a los hijos que tuvo con su ex esposa Gaby, ahora, la paternidad la llega en un momento de su vida en el que piensa, lo va a disfrutar más, pues su agenda ha cambiado y no tiene tantos viajes de trabajo como antes, el bebé, sea niño o niña, que todavía no sabemos, tal vez nazca en abril, punto punto punto, siempre planeamos tener un bebé. Creo yo que mi vida ha cambiado mucho, hospitalizan de emergencia Selena Gomez video, salir en hoy te convierte en tonto, balconean a Maca Carriedo siempre quiso más hijos como se recordará, cuando cumplió un año de casado con Carla de la Mora, el comediante compartió su ilusión por ampliar su familia. Queremos, ojalá, este año, ser papás, mis hijos, Diego y Paola, quieren un hermano o hermana, estamos muy contentos. Siempre quise tener más hijos, pero no se pudo con la mamá de mis hijos, Gabriela Valencia, por otras circunstancias y aquí dije es la oportunidad de hacerlo. Aparte, me casé con una hermosa mujer que es todo corazón, y que no tiene hijos precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx